Buenas tardes a todos. Estas vaquillonas que están atrás mío son las vaquillonas con las cuales Cabaña La Unión va a participar del segundo remate de vientre certificado Lizazo. Son vaquillonas marca líquida que provienen de antigua sangre de Lizazo. Hablemos del famoso toro Sotain de extrema facilidad de parto, de brujo y de toros de Lizazo de último momento que ha adquirido en sus remates, como por ejemplo el RP 5334 que se llama Despilchado, un toro que tiene sangre impacto por un abuelo materno que es Sorsal. Son vaquillonas recriadas en la zona con garantía de pereníes, Parillón Primavera, donde las ofreceremos de agrupos día 10. El remate se va a vender el día 9 de junio por Canal Rural. La caza consignataria va a ser Campos y Ganados. Lizazo ofrecerá su paquete genético de toros y vaquillonas puras de pedra y a TAS venimos clientes de hace muchos años adquiriendo genética Lizazo. El remate consta de entre 600 y 700 vientres con todas las categorías, va de vaca parida, vaca de segunda aparición, vaquillonas de primera aparición, de primavera, no creo que haya de otoño porque no dan las fechas, mucha ternera para servicio.